Tipos de negacionismo hay muchos empezando por los informados y los desinformados los interesados o los necios los trolls de twitter o políticos de supuesta primera línea atribuyentes a cuestiones espirituales sobrenaturales conspiranoicas con imaginaciones en algún punto hasta envidiables el cambio climático ni hace falta decirlo es una realidad pero como adelantamos al principio del programa hoy veremos cuatro argumentos para convencer a un negacionista pero por sobre todo tratar de comprender las causas psicológicas de esta actitud desesperante según la revista nature decenas de meteorólogos e investigadores del clima sufrieron en sus redes sociales ataques y acosos en lo que es la última expresión del negacionismo climático así como ocurrió por ejemplo contra los epidemiólogos durante la pandemia del coronavirus durante décadas las compañías de combustibles fósiles gastaron millonadas en lobby término referido obviamente al lobby buscar persuadir influir convencer para que las medidas que se tomen sean favorables a los intereses que uno representa sembrando estas compañías vuelvo dudas sobre datos científicos irrefutables y rechazando la idea de cambiar sus métodos de negocio y de producción hoy en día estas mismas empresas siguen teniendo una gran presencia en cumbres climáticas como la cop 27 por ejemplo en donde sus representantes eran más numerosos que los de cualquier otra delegación nacional donald trump por ejemplo lo atribuye a una militancia política por lo pronto el negacionismo del cambio climático puede manifestarse en cuestionar su existencia en atribuirlo a cuestiones naturales como un proceso natural y cíclico de la tierra minimizando la gravedad de las consecuencias desacreditando la evidencia científica por parte de gente que en su vida entró a un laboratorio promoviendo teorías de conspiración sugiriendo que el cambio climático es un engaño por parte de los gobiernos para controlar a la población y beneficiarse económicamente o ya nos vamos a delirios místicos como el caso español llamado chemtrails en donde un grupo de fenómenos sostenía que el cambio climático era provocado por fumigaciones destinadas a controlar el clima desde los aviones según nature los mensajes de empresas y políticos negacionistas provocan fenómenos psicológicos aprovechándose de barreras y estímulos que se aplican igualmente a otras creencias como por ejemplo el terraplanismo distancia en el tiempo sostener que el cambio climático es algo que ocurrirá en un futuro 2050 2100 creando una distancia temporal que provoca una falta de conexión emocional con las personas que lo ven como algo abstracto lejano y complejo fatal y el fin del mundo hermano es inevitable nada que se pueda hacer genera un cambio real todo es muy costoso mejor tiro la olla como dicen los españoles y racionalizó mi decisión minimizando o negando los daños identidad cultural y política creyendo que esto se trata de ideología y no lamento informar en biología y ciencia disonancia cognitiva es decir contradicción entre el conocimiento de los impactos negativos del cambio climático contra la necesidad de mantener un estilo de vida actual resolviendo esa disonancia negando todo perfección de falta de control el cambio climático es global abrumador fuera de todo alcance individual posible entonces lo niego para lidiar mejor con la ansiedad y la sensación de impotencia y por último miedo al cambio nada va a seguir como está temo las implicaciones de esos cambios entonces prefiero hacer de cuenta que todo sigue como está aunque eso sea imposible entre paréntesis señoras y señores yo me acabo de auto psicoanalizar porque esto no solamente es cambio climático sino la vida misma así que ojo qué le diría yo a los negacionistas y lo primero es que se informen con la gente que conoce no hay forma realmente de salir adelante en un planeta que uno quiera para las futuras generaciones para nuestros hijos para nuestros nietos bisnietos si no se reducen las emisiones depende el tipo de negacionismo estoy hablando en relación con la gente que niega el cambio climático pero también hay gente que niega cosas tan evidentes como como es la tierra que la gente cree que la tierra es plana como se puede creer una cosa así la ciencia es algo que no se puede no se no se puede combatir por supuesto que es dinámica pero lo único permanente es el cambio en ciencia pero cuando algo se demuestra que es como tal como pasa con los satélites con la tierra no se puede seguir diciendo que la tierra es plana yo creo que indudablemente hay lobbies pero a mí me parece que también hay gente que no se informa adecuadamente con la gente correcta hay de todo hay gente ignorante y hay gente que lo sigue haciendo por interés entonces me parece que hay que ser realista y darse cuenta que realmente la mejor forma de sobrellevar el cambio climático es reduciendo las emisiones y si uno no se puede no puede mitigar adaptarse y los países que no pueden adaptarse porque es muy caro bueno por eso están los países ricos apoyándolos económicamente o es lo que deberían hacer porque en realidad está aprobado para que eso se haga pero bueno todavía los fondos no son liberados lo suficientemente rápido entonces creo que hay una solución hay como dice el panel intergubernamental de expertos de las naciones unidas y si hay una pequeña ventana de oportunidad que se está cerrando pero todavía la tenemos así que es una cuestión de tratar de no llegar a ese tipping point al punto de no retorno también están los que desvían responsabilidades el problema es de china no nuestro los que promueven soluciones no transformadoras los que se enfocan en los aspectos negativos de la lucha y también los que se rinden ante el fatalismo porque como bien sabemos todos moriremos al final pero sacando a los practicantes del lobbying en general los negacionistas no son villanos sino meras víctimas de sus propias emociones por lo que nature propone cuatro argumentos para convencer a alguien de que eso blanco es blanco y si no para poder entablar una mínima conversación número uno informar con empatía compartir información de manera accesible y comprensible es fundamental pero también lo es compartir estos datos con comprensión de la situación y circunstancias de la persona cuestión que puede aumentar la posibilidad de que el negador no se escuche encontrar puntos en común hablar sobre temas o preocupaciones compartidas como la salud la economía o un futuro mejor y establecer una conexión que pueda facilitar la comunicación y ayudar a que esas personas se sientan menos atacadas usar metáforas y ejemplos cotidianos relacionados con la vida diaria que puedan ayudar a que conceptos científicos más complejos sean más fáciles de recordar como por ejemplo citas science tómenlo con pinzas por favor se los pido explicando que el efecto invernadero es como una manta que atrapa el calor de la tierra en vez de gases invisibles cuyos efectos se desconocen y son difíciles de comprender cuarto y último fomentar la participación activa incentivar a negacionistas a que realicen actividades relacionadas con la sustentabilidad como por ejemplo limpieza de playas reforestación implementación de energías renovables en sus hogares con la finalidad de que puedan ver de forma directa física y palpable las ventajas de la actividad que se está realizando y los daños que se evitan los negacionistas vuelvo a insistir no los interesados son personas como nosotros con miedo frente a una amenaza muy real por lo que hay que trabajar en transformar ese miedo en comprensión de las cosas y después si es posible aún mejor transformar esa comprensión en acción y compromiso para cambiar las cosas